Hola, soy Bianca Deicas, del Colegio Juan Bautista Alverde 401, soy de Somiseta. Hola, me llamo Morena Gelfi, soy de la 50 área número 978 de Estrebo. Hola, soy Luisina Chiave, de la Escuela Villa Rosas, de Rafael. Estamos en el Complejo Cocahuana y fuimos a la Firolesa, al Metegol y a la Postal. Los Juegos estuvieron re divertidos, nos tocó un día hermoso y la pasamos final. Y le queremos dejar un saludo a todos los papis que los extrañamos mucho. Saludos. Chau chicas, gracias. Chau.